Vamos a acercar a César Perdomo. César, ¿cómo usted inició esta carrera de la música? Ya que lo hemos visto en el canal de televisión, usted canta muy bien, tiene unas canciones muy hermosas. Cuéntele a la población cómo usted inició esto, cuál fue su motivación. Bueno, pues la realidad es que voy a expresarle que esto es algo nato, viene en la sangre, viene de orígenes de padres, de papás más que todo, desde los ancestros, desde abuelos y todo eso, eso viene en la sangre, ¿verdad? Entonces es un talento que Dios, en primer lugar yo se lo agradezco a Dios porque Él es quien regala, quien da esos, ¿cómo le quiero decir? Ojos galardones de poder ejecutar la música. Le agradezco a mi papá porque también él ha sido un maestro para mí en todo el tiempo, que tengo de estar ejecutando la música, el canto. Entonces sé que de eso he gozado muchas cosas maravillosas y se lo agradezco a Dios en primer lugar, ¿verdad? Mi origen viene desde ahí, desde mi papá. Algo que lo traemos en la sangre y que, como le digo, para mí es un gran galardón el saber que puedo ejecutar, hacer música, tocar música, cantar y tantas cosas. Es muy bonito. ¿Te puedes acordar cuál fue la primer canción que tú cantaste? Bueno, la realidad que yo me acuerdo que yo a mi edad de infancia, de niño, no, no, como que no le miraba de repente el sentido a la música, tenía, andaba por ahí quizás por mis nueve, diez años y yo solo miraba que mi papá, él tocaba, tocaba, porque él ha sido un músico ya viejo, antiguo y nato también. Entonces, no me gustaba cuando lo veía tocar, decía, lo miraba como una tontera, no sé, porque era mi infancia de música, una ignorancia en mí, pero de repente un día, por eso le digo que de repente está en la sangre de uno, agarro la guitarra y sin saber términos, acordes ni nada, viendo a mi papá un día, no sé cómo, agarro, formo un acorde en la guitarra y me sonó bien, tanto en mi mente, en mi cabeza, como vi que sonó en la guitarra. Entonces, desde ahí empecé a sonar un acorde. La primera canción que en ese acorde me sonó, no me acuerdo, que fue una de Roberto Carlos, que se llama Amigo. ¿Nos puedes cantar un pedacito para las personas que tal vez no la han escuchado? Ya que, bueno, yo en lo personal sé que es una canción muy bonita y me gusta. ¿Puedes cantarnos un pedacito? Claro, podría ser, solamente yo sé que la han escuchado, esa que dice... Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, en todo camino y jornada estás siempre conmigo, aunque eres un hombre aún, tienes alma de niño. Esa canción. Pues la música para mí ha sido algo muy hermoso, ¿verdad? Yo creo que comienza cuando yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. Recuerdo que mi abuelo me regaló una guitarra de juguete, una guitarra ahí pequeñita. La verdad yo nunca aspiraba a lo que era tocar algún instrumento, nada de eso, pero esa vez llegó mi abuelo con esa guitarra, recuerdo que me la regaló. Y creo que de ahí empezó a salir como aquella curiosidad, ¿no? De cómo sería tocar una guitarra de verdad. Y así fueron pasando los años hasta que aproximadamente unos 4 o 5 años yo empecé a ir a una iglesia. La iglesia se llama el Ministerio Internacional de la Cosecha, muy conocida. Creo que fue ahí cuando empezó a nacer eso, más profundo, pues ese deseo más profundo. ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primer canción? Bueno, pues no, la verdad no recuerdo con exactitud, porque mientras yo aprendía, pues tocábamos muchas canciones así. Pero sí nos puedes cantar algo así a capela, como se dice así, para todos nuestros amigos televidentes de San Marcos TV. Bueno, sí, había una canción que me gustaba mucho, que la canta Alex Campos. Cántanos un pedacito ahí para todos los amigos televidentes de San Marcos TV. Bueno, la canción más o menos decía... Hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu triste soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza desde el año cero. Algo así desde la canción.